10 nuevos talentos y vamos a llamar a René Zuleta. Esperemos que esté en su casa. Vamos a ver cómo nos recibe en este momento la familia Zuleta con René a la cabeza. ¡Cierra! ¡Me han gritado! Esa es la alegría que estamos buscando. René, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué buenas noticias! ¿En qué parte de la ciudad está, René? Estoy en Palmas de Cataluña. ¿Y con quién estás ahí? Estoy solo. Hoy estoy solito. Mi familia me está viendo desde el sector de Aranjuez. Y bueno, pues, por aquí qué rico poderlo saludar. Mándele saludos a su familia, que en este momento está sintiéndose orgullosa de que usted haga parte de este proceso, René. Claro que sí. Y saludos para mi familia Aranjuez y para toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy, en todos los televidentes. ¡Qué rico que se abran estos espacios de donde podamos participar! Saludos a ustedes también en el estudio. Bueno, René, una preguntita así corta. De todos los temas del periodismo, ¿cuál es el que aún más te llama la atención? ¿Cuál es el que más te gusta a vos? A mí me encanta del periodismo, pues, yo creo que todo. A mí me apasiona el contacto con la gente, como lo pudieron ver de pronto en la nota. Y bueno, qué rico estar aquí para conectarnos y aprender. Bueno, René, bienvenido. Felicitaciones. Gracias por tu talento. Gracias por participar. Y aquí nos estaremos viendo en las instalaciones del canal para conocernos un poco mejor. ¡Felicitaciones! René, un abrazo. ¡Claro que sí! ¡Una feliz noche! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Nos vemos!